Ya se oyen los motores de fuerza poderosa El llen del Evangelio se alisa a salir Y va rumbo al espacio a recibir a Cristo El cual dice la Biblia que pronto ha de venir El llen del Evangelio se va, se va, se va, se va, se va Si no estás preparado, doirás, doirás, doirás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Ya todo está listo, se apresura en sus pies Y el Espíritu Santo, él ya te dirigirá Ahí seguro de vida, peligro no te espera Sube tu aterrizaje, la tuve colgada El llen del Evangelio se va, se va, se va, se va Si no estás preparado, doirás, doirás, doirás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Qué lindo, qué lindo, se va, se va el llen del Evangelio Pero tenemos que estar preparados Que tal que sí, para irnos a enseñar El llen del Evangelio simboliza la Iglesia Que ha aceptado a Cristo como su salvador Amigo entra ahora, millones hay adentro El llen del Evangelio se va y no volverá El llen del Evangelio se va, se va, se va, se va Si no estás preparado, doirás, doirás, doirás Amigo si estás listo, hoy puedes abordar El llen del Evangelio se va, se va, se va, se va Si no estás preparado, doirás, 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 doirás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar ¡Gracias! ¡Gracias!